...de haberme metido en un ballenero. ¿Dónde se siente más miedo, cree usted, el hombre? ¿En la tierra o en el mar? ¿Dónde es más seguro el hombre? ¿Dónde es más seguro? En la tierra. Las estacas, por ejemplo. Usted pone una estaca y no se mueve. En el mar no puede poner estacas. Hay una parte de su historia que es muy hermosa. Usted parte en Chiloé, es un joven. Creo que su padre lo llevaba, ¿no es cierto?, a viajar. De ahí su primer contacto con el mar. ¿En qué momento este joven, que después estuvo en Tierra del Fuego, trabajó y aprendió distintos oficios, ¿en qué momento este hombre, usted, que podría haber sido un hombre de acción, todo podría indicar eso, se convierte en escritor? ¿Cuándo se produce ese salto? ¿Qué pasa? ¿Recuerda usted algún hecho, algo que lo llevó a escribir y ya no ser un hombre de acción, a traducir esa acción y ese mundo de acción en la literatura? Yo estaba en el segundo año de humanidades en el Liceo de Punta Arena. Hubo un concurso y entonces yo escribí una cosa que se llamaba Primavera y escribí con toda alegría cómo con los hielos rilan hacia el mar y cómo se produce la fecundación y la primavera, cómo viene. Y saqué el primer premio de todo el liceo. Un alumno de segundo año de humanidades saca el... Cuando lo vio el profesor Don Hugo Dodey, recuerdo siempre, me dijo, usted ha escrito una cosa muy hermosa que puede presentarse en cualquier parte. Ese fue mi primer ativo literario. Y después, bueno, cuando trabajé en la Tierra del Fuego, tuve que hacer muchos trabajos, esto, lo otro de caparadiente, fui trabajador, en fin, todo esto, me dio una vez, estando en Santiago, recordar esa vida. Y escribí unos cuentos y empecé así, escribí un cuento en el Mercurio, me acuerdo, que le puse el obo de un pelo. Y después le cambié el nombre y ese es el cuento Cabo de Horno, que hoy día ha sido traducido en Francia, el libro, como el último brumete de la vaquedano, también ha sido traducido en Francia, y en Estados Unidos, con el nombre de Stowaway, por la señora francesa Adelbre, traductora de San Zipirí también. Y ahora en Grecia, y en otras partes, así que en Chile, tiene el vendido un millón de ejemplares, el último brumete de la vaquedano. No, es un libro que nos ha formado a todos nosotros, todos hemos alguna vez sentido, sentimos la emoción de ese joven arriba, del último brumete de arriba de la vaquedano. Ahora, quiero volver a insistir un poco en esto, de cómo usted se convierte en escritor. Pareciera que uno de los secretos de que su literatura haya sobrevivido a todas las modas, y a todos los cambios, a todas las vanguardias, y a todas las experimentaciones que se han hecho en este tiempo, y que la gente siga leyendo sus libros, las nuevas generaciones vuelvan a leerlo, es que me da la impresión que están inspiradas directamente en la vida. Quiero decir que son, de alguna manera, autobiográficos. Que la fuente de su obra, la fuente de su creación, es la fuerza de la vida. ¿Es cierto eso, don Francisco? Bueno, yo describiría, por ejemplo, estos instantes que estamos viviendo aquí. Yo frente a usted, y usted frente a mí. Y creo que estamos nosotros dos en este momento haciendo un trabajo de paralelo. Usted me interroga, yo respondo, y me parece que estuviera como, siempre recuerdo, por ejemplo, a Enrique Lin, que me dio una vez un nombre para una cosa que todavía no he escrito. Nos encontramos en una feria donde se venden cosas, en Santiago, comida. Entonces, le dije yo, quiero escribir unas cuestiones sobre el Caleuche, le digo a Enrique Lin. Entonces me dijo, ponle espineles del Caleuche, y lo utilicé ahora. En la revista de la Biblioteca Nacional, salió, los espineles del Caleuche, defendiendo un barco Monarch, que se está llevando todas las cosas en el sur, en Punta Arena, en los canales, y qué sé yo, que se va a llevar un conflicto ya de intereses. Creo que se publicó la revista, pero no me ha llegado a mí. Bueno, nosotros participamos por lo demás juntos en una cosa muy loca. ¿Acuerde usted que Enrique Lin nos invitó a hacerle un homenaje a Tarzán? Incluso enterramos a Tarzán, ¿se acuerda usted? Claro, sí me acuerdo, en el Mapocho. En el Mapocho, ¿se acuerda? Y usted hizo un discurso, despedí a Tarzán. Despedí a Tarzán. Bueno, la escritura y literatura tiene algo de locura. ¿Por qué un hombre se convierte en escritor? ¿Por qué alguien decide replegarse al mundo y mirarlo con distancia? ¿Cuál es el misterio que hace que un hombre, un joven como usted, haya decidido escribir, plasmar la vida en escritura? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo se realiza ese misterio? Bueno, este, primero que nada, yo fui periodista. Trabajé de reporter policial en las últimas noticias de la empresa del Mercurio. Tengo muchas anécdotas de ahí. Y fui muy amigo de Nicomedes Guzmán. Incluso con Nicomedes conversábamos sobre el Mapocho. Y yo le dije siempre, le dije, mira, tengo ganas de escribir un libro que se llama Mapocho Andino. Ajá. Y que desde el nacimiento del río, y que el río cuente su vida, todo lo que ha sucedido. Cuando ocurrió el golpe militar del 11 de septiembre, por ejemplo, los cadáveres que flotaban en el río Mapocho. Ajá. Que un, Enrique Bello, me acuerdo que un día me dice, mira, ven, hay un cadáver ahí. Ajá. Ajá. Entonces, todo el drama nuestro, puede que un día se me ocurra y cumpla mi palabra con Nicomedes Guzmán y lo escriba en honor del Mapocho Andino. Será uno de los libros y también a lo mejor en homenaje a usted que me lo está preguntando. Ajá. Ahora, para usted me imagino que debe ser más fácil o de fluir mal, escribir sobre el mar, sobre la Patagonia. Ahora, escribir sobre la ciudad, escribir, ¿cómo se siente usted, un hombre de esas tierras, de aires abiertos, de espacios oxigenados, infinitos, viviendo en una ciudad? No me siento bien. Siempre tengo que ir al mar. Me siento aquí, con el smog ahora y todo esto, bastante descompuesto. No, 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 no me siento bien. Yo tengo que estar siempre un poco a la orilla del mar. No, 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 no